buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy cenando con 12 desconocidos tenemos el menú film dirigido por mark millard y protagonizada por ania taylor joy nicolas hot ralph fiennes hong chow y john leguizamo con una duración de 107 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2022 mark millard director y creador de series de televisión británico y sobre todo conocido por allí in the house un golpe de suerte y por haber dirigido varios episodios de la popular serie de juego de tronos se embarca en el menú una sátira y thriller sobre la alta cocina y que remete contra la vanidad de los más ricos empecemos una recién pareja taylor un imbécil y margot una suplente asisten a una experiencia gastronómica a la que sólo se puede acceder con invitación en el exclusivo y carísimo restaurante de una isla howthorne un restaurante exclusivo propiedad y operado por el famoso chef julian slowick ubicado en una isla privada taylor es un súper fanático de howthorne completamente obsesionado con el trabajo del maestro del chef slowick margot es una sustituta de citas y está dispuesta a salir del juego pero no es una entusiasta ni mucho menos ella es la soplente de los invitados ya que el resto de los asistentes son una mezcla de todas las personas horribles que esperarías encontrar en un restaurante de cinco estrellas hablemos un poco de los otros invitados a la cena ellos son lillian bloom una crítica gastronómica y su editor ted los asiduos adinerados richard y anne leibrand la estrella de cine en decadencia jorge díaz y su asistente personal felicity lynn por último tres amigos soren bryce y dave que están ahí porque están llenos de dinero y quieren tener derecho a presumir de haber estado en el restaurante entonces comienza la cena y el chef slowick presenta una serie de platos con monólogos cada vez más inquietantes sobre cada plato a medida que se desarrolla el menú cada porción recibe algunos títulos descriptivos fabulosos como el curso sin pan o la mierda de tyler cada uno de estos platos del menú está capturado con un amor en una imagen gourmet de naturaleza muerta la cosa está en el tercer plato las verdades incómodas sobre cada invitado que van desde aventuras hasta malversación de fondos se exponen a través de imágenes impresas con láser en unas tortitas hay que decir que cuando tyler entra casi en hiperventilación en cada plato tus ojos se ponen en blanco junto con los de margot porque no se puede ser más imbécil la cosa es que durante el cuarto plato es un chef jeremy presenta su último plato y si va a ser su último plato provocando el pánico entre los invitados a excepción de tyler claro porque es gilipollas cuando uno de los comensales richard intenta irse el personal pues le muestra que no está bien levantarse de la mesa en medio de la acera y le castiga en un momento dado el inversor de hawthorne duke berrick a quien es lo vi tuvo que ceder la propiedad del restaurante para mantenerse a flote durante la pandemia del kobe hace una aparición breve pero muy especial y bueno pasan cositas y en el acto final de esta historia vamos al quinto plato mientras los invitados masculinos tienen la oportunidad de escapar de la isla a través del juego del gato y el ratón entonces las chicas son invitadas a cenar con catherine dentro del restaurante por otro lado el equipo de slowick acaba atrapando a cada uno de ellos intentando escapar de la isla de todas las maneras posibles catherine le revela a todas ellas que fue ella quien sugirió que es lo que matará a todos los invitados y a todos en la isla así que no sería la más sana del grupito slowick explica que cada comenzar fue invitado porque contribuyeron a que perdieran la pasión por su oficio o porque se ganó la vida explotando el trabajo del artesano y trabajadores como él dado que la presencia de margot no fue planeada slowick le da en privado la opción de morir con el personal o con los invitados y cuando ella duda él elige lo primero para ella margot se desenmascara como un escort que sirvió anteriormente a richard y cuyo verdadero nombre es el entonces slowick humilla a tyler obligándolo a cocinar frente a todos e insultando su comida luego le ordena a tyler que se vaya después de susurrarle al oído el chef le pide a margot que vaya al ahumadero y recoja un barril necesario para el postre cuando sale de la cocina del cuerpo de tyler en un armario habiéndose ahorcado en el camino margot se cuela en la casa de slowick ella ve un premio al empleado del mes enmarcado que muestra a slowick como un cocinero joven y feliz en un restaurante común mientras se prepara el postre margot se burla de los platos de slowick y de la cocina sin amor y se queja de que todavía tiene hambre cuando slowick le pregunta que le gustaría comer margot pide una hamburguesa con queso y patatas fritas movido por su humilde petición slowick lo hace personalmente encontrando alegría en la creación del plato y después de un bocado margot pide que se que se lo empobla para llevar es lo bien y el personal le permiten irse margot toma el barco de la guardia costera atracado cerca y escapa de la isla el postre es un plato elevado de smurge el personal cubre el piso con galletas graham trituradas y adorna a los invitados con estolas hechas de malvaviscos y sombreros hechos de chocolate slowick luego prende fuego al restaurante detona el barril y mata a todos los invitados que ni se mueven para intentar salvar sus vidas por supuesto el personal y el mismo se quedan en el lugar a salvo de la isla margot comes hamburguesa con queso en silencio mientras ve arder el restaurante usando una copia del menú para limpiarse la boca fin de esta historia por supuesto al entrar en la historia sabemos que va a ser un thriller pero la historia nos permite en los primeros platos de la comida conocer a los comensales y cada uno de ellos está allí por una razón específica excepto por margot cuando resulta que el plan es que todos los invitados a la cena mueran esa noche los invitados primero creen que se trata de un show y luego entrar en pánico presidiendo todo está ralph finds como chef slowick distante y voluble comanda su brigada con control fascista y exige atención de los comensales por sus comidas con su característica frialdad nunca se sabe dónde llevará fines el personaje a continuación hay más que un pequeño norman bates en este chef ralph finds ofre una excelente actuación llena de incomodidad que sólo mejora su imponente presencia en la pantalla ania taylor joy es una sustituta perfecta para la audiencia entre un mar de personajes deliberadamente desagradables de los cuales el mejor es nicolas howe cuyo casi demasiado bueno para hacer que su personaje sea hilarantemente patético la dirección de marc mailot es excelente la película tiene un estilo visual más que suficiente para estar a la altura de la pretensión de sus personajes y es muy buena creando tensión el estilo y la puesta en escena de las piezas no se pueden criticar en absoluto es precisa inventiva y tan limpia y pulida que la convierte en una película visualmente muy atractiva hay que decir que hay algunas asperezas en lo que respecta a la trama y cuando llegas a los detalles básicos la premisa no es necesariamente innovadora y la sutileza no es exactamente su punto fuerte sin embargo se las arregla para lograr un equilibrio bien afinado entre la sátira la comedia y el suspense lo cual no es una hazaña fácil y se maneja de manera impresionante mente aquí mi valoración del menú es de un 8 sobre 10 el menú es un pequeño thriller bueno e inusual que demuestra ser un soplo de aire fresco en esta época uno para los más hastiados entre nosotros proporciona el tipo de escenario sorprendente y satírico de los tiempos modernos que esperabas el elenco también es notable con cada actor en particular desde fines hasta hold desde leguizamo hasta taylor joy y cuidadosamente elegido para encajar en el papel perfecto para sus talentos por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado